La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional en su reporte semanal, que comprende del 1 al 7 de febrero, informó sobre un incremento de personas fallecidas en accidentes de tránsito. En esta semana registran 834 colisiones, dejando como resultado 19 personas fallecidas y 30 lesionados. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 26 las personas lesionadas e incrementaron a 13 los fallecidos en accidentes de tránsito. Las víctimas de estos percances viales son nueve conductores, seis pasajeros y cuatro peatones. Las causas de estas tragedias son seis por conducir en estado de ebriedad, tres por imprudencia peatonal y dos por exceso de velocidad. En tanto, Virginia Madrigal, miembro de Cruz Roja Nicaragüense, brinda algunas recomendaciones para evitar los accidentes de tránsito. En este caso, lo primero es, en todo momento, respetar las leyes de tránsito y las señales de tránsito. Muchas veces lo que se hace es que se aventaja en zonas donde no se debe aventajar, sobre todo si es un vehículo pesado. Entonces, en ese sentido, por eso nosotros recomendamos cumplir las leyes y todo lo que nos indican las señales de tránsito. Lo segundo es, y una de las causas frecuentes de accidentes es conducir en estado de ebriedad y, en este sentido, también hemos visto, puede que muchos de los accidentes han sido causados por conducir en estado de ebriedad. Entonces, lo mejor será que si conduce, no tome y si toma, pues no conduzca y le ceda a un conductor designado para que pueda hacer un buen trayecto de su recorrido. Otro de los puntos principales, como norma que recomendamos, es no conducir y hablar por teléfono o escribir mensajería. También hemos visto que una de las causas por distracciones es por usar el teléfono celular. Esa es otra de las causas y por eso recomendamos no usar estos aparatos electrónicos. Y una cuarta que es una de las principales es, a veces, cuando uno va tarde, llega o va, digamos, va contra el tiempo, lo que hacen en alta velocidad y hacer, lógicamente, algunas acciones como aventajar, durar intersecciones que no deben de durarse, que va muy de la mano con el respeto a las señales, pero que es uno de los factores y es salir con ventilación antes de, digamos, ir a exceso de velocidad para que llegue a su lugar de destino. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.